Cucú de Lorite que ya dice y presume de que tiene las mejores informaciones internacionales. Lo que me causa gracia es que ella se conforma con la revista. Pues yo aquí en Buenos Días siempre le ando dando psh, psh. Porque yo solamente tengo la revista, tengo a uno de los hombres más sexy considerado en la revista People, Javier Gómez Panameño, radicado en Nueva York con nosotros aquí en Buenos Días. Bienvenido. Gracias. Qué seriedad. Gracias por tenerme aquí. Cuéntame, ya estás en la revista People Internacional y sobre todo eres panameño. Te viniste a pasar unos días por acá y has estado en diferentes palestras. A nivel internacional que deja muy bien en alto el nombre de Panamá. Claro, siempre, siempre. Me encanta. Esto ha sido algo especial porque, vuelvo y repito, la revista People ha sido considerada como muy racista ya que no hay muchas personas latinas o afroamericanas o asiáticas exactas. Es solo el tercer latino que ha salido aquí, eso para mí es un orgullo y siendo panameño mucho más. Y te tipifican ahí como sexy, artista y sales con tu foto ahí bien chévere que vamos a estar pasando en producción. Sé que estás cogiendo unas vacaciones por acá, por Panamá. Vino vacaciones y trabajo, vino para Navidad a pasar con la familia, pero igual tengo unos proyectos en los cuales estaba trabajando y estuve este fin de semana en San Blas. Estaba tratando de hacer esta serie de documentales, como un prototipo DocuCivies, una serie de documentales que, viajando por el mundo, buscando artistas en lugares recógnitos. Entonces descubrí a esta artista en San Blas que fuimos a documentarla, una pintora increíble, y hablar un poquito más de la cultura y lo que pasa en San Blas, que para mí es uno de mis lugares favoritos. Cuando apareciste en la revista People, ¿qué se siente? ¿Cómo pensaste? ¿Qué hice? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Exacto. No lo creía al principio. Cuando ellos me llamaron y me dijeron, estamos considerándote, pensé que no, no lo creía. Luego me llamaron y me entrevistaron, igual hasta que no saliera no lo pensé, porque es algo súper grande, son 20 millones de copias vendidas, y estuve un poquito sorprendido y no me imaginé cuán grande iba a ser. Y People me escogió para promover para la campaña publicitaria de ellos, porque ya que ellos sacaron esta serie como sexy artist, tienen artista sexy, el chef, más sexy, el científico. Entonces como quieren darle un giro, no tanto mostrar que alguien es sexy, que te ves bien, sino que tienes un poquito de sustancia, y bueno, un honor, ¿no? En realidad. Sí, sobre todo en esta edición de la revista hay gente de envergadura, wow, todos, es que todos son así, entonces, exacto. Sí, pero a mí ellos no me importan mucho, no me importa el parmeño. Eso, gracias. Me importa Javier Gómez, de 34 años, que está con nosotros ahí, que ha dejado el nombre muy en alto para todos nosotros. Entonces, ¿qué tal si les dejo un mensaje a toda esa gente que también quiere llegar a People? ¿Será que me dices cómo es? Dime a mí, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que trabajar duro, tener una visión de lo que quieres hacer, ser una persona muy positiva, y no importa cuántos no recibas, solo necesitas un sí. Entonces, no te detengas y sigue tu sueño. Me encanta eso. Un solo sí ya hace que tú estés en este nivel, y sobre todo con el nombre de Panamá. Te felicito, Javier. Gracias. Las puertas de Buenos Días siempre están abiertas para ti. Claro, muchas gracias. Y bueno, por ahí tenemos que hacer un par de fotos, ¿no? Claro, cuando quieras. Ahí está. Nos tenemos que ir a un primer cambio comercial, ya saben, me encanta el pensamiento de Javier. No importa cuántos no, lo que importa es un solo sí. Vamos a un cambio comercial y no se mueva, porque esta apenas se empieza aquí en Buenos Días. ¿Y eso también? No. Pero en Buenos Días. No importa lo que quiero, eres tú.